Lo que proponemos nosotros es dar una discusión en torno a esta temática, dado que muchas veces en los pasillos de nuestra universidad, en el colectivo y demás se discute muchísimo sobre este tema, si están bien, si están mal, si los considerandos de aquel momento se siguen aplicando hasta ahora, pero nunca se ha dado una discusión formal en el Consejo Superior. Por eso es que traíamos esta nota para que se inicie una discusión en torno a este tema que creemos es una cuestión de fondo en cuanto a nuestra realidad como universidad. El monto destinado para becas docentes y no docentes es el de alrededor de 4 millones y medio de pesos aproximadamente de planilla A del presupuesto de nuestra universidad, que es parte del presupuesto que está destinado a otros gastos y no a masa salarial, o sea que repercute en todas las otras actividades que hace la universidad y que quizás en el bolsillo de muchos trabajadores, no todo, y esto está claro, que difieren en cuánto es su salario, son poco significativas, significan en algunos salarios menos del 1% y eso hace que en los bolsillos de cada uno de los trabajadores no signifiquen demasiado, pero sí en cuanto a un uso en comunidad de esos fondos que nos podrían traer a toda la comunidad universitaria, tanto a los trabajadores como a todos los que asistimos, mejores condiciones, condiciones de seguridad, condiciones de trabajo, condiciones que nos están faltando porque todos aquí nos quejamos de que falte un papel higiénico en el baño, de que falte reparaciones de alguna gotera, de que falte alguna reparación y sin embargo no lo abordamos con discusiones sobre estas que de algún sentido podrían o no llegar a solucionar de alguna manera. Más allá del resultado en cuanto a la resolución del consejo, lo más importante es esto que podamos estar visibilizando esta problemática o esta situación y la propuesta nuestra no es para nada cerrada, en algunos casos hemos estado charlando y no es unánime ni siquiera hacia adentro en el sentido estricto, algunas posibilidades permitirían que en realidad concentrar la beca en aquellas categorías por ahí más bajas, categorías altas por ahí que pudieran percibir una beca menor o en las categorías altas se pudiera retirar, era otra de las alternativas, mantener en las categorías bajas y disminuir en las categorías altas, pero lo principal más allá de hablar el número, esto de quitar, sacar la discusión política, los argumentos que la fundamenten y yo creo que ahí es donde está la riqueza mayor. Y por otro lado, en el caso de que pudiera avanzar alguna modificación de este tipo como me planteaba recién, bueno, la discusión del destino sin duda también es otra discusión muy importante, como así también de los 500 millones que van a ingresar al presupuesto de la universidad en el año 2015 y que aún no hemos tratado con esta falla que creo yo en el órgano de gobierno que tenemos, es que estamos discutiendo los presupuestos de los años a dos meses que cierren, creo que una discusión madura también va a encarar por ese lado en cuanto a lo presupuestario y que podamos discutir un presupuesto de base cero para el año 2015 antes que comience y no estemos reconduciendo en función de lo anterior y sin hacer una evaluación profunda. Creo que es más profundo de simplemente lo de la beca. Así que con eso para cerrar y lo importante es que se tome conciencia y que se empiece a discutir simplemente eso.